Hola, para esta ocasión, tenemos una cara guapa, y un inodoro de cabeza, para poder conseguirlo, solo nos vamos a los links de la descripción y los compramos, el inodoro estará gratis por 5 minutos, yo grabo a este video en el futuro, pero cuando sea tu época el inodoro será liberado y está gratis, la cara guapa estará gratis por 24 horas, así que corre, cuando compremos los ítems, estos estarán en nuestro inventario, así que corre.